El mundo entero está a la expectativa y a la espera de los resultados de la Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. El Papa Juan Pablo II continúa recorriendo el mundo. El pontífice, a pesar de su estado de salud, se encuentra en Eslovaquia, donde volvió a insistir sobre la importancia de la unión familiar y el fin de la violencia en el mundo. Otra cumbre tendrá lugar en América Latina. Se trata de la Cumbre de las Américas. El presidente George W. Bush de Estados Unidos y sus pares de Suramérica y Centroamérica se reúnen este 18 y 19 de enero en México para tratar de determinar avances en la integración comercial, la defensa de los derechos humanos y la consolidación de la democracia en la región. Por fin hay buenas noticias para los iraquíes tras la detención de Saddam Hussein. Los detalles directamente desde la capital iraquí, Bagdad, con nuestro corresponsal Ángel Araníbal. Gracias Jorge. Aquí en Bagdad la población ha recibido con júbilo las imágenes difundidas por la televisión internacional que muestran al dictador que había sometido a su pueblo. Hasta aquí las noticias. Les habló Jorge Rellana. Hasta nuestra próxima emisión. Buenas noches.